Enfrente de mi casa, tú sabes que a mí me gusta, yo esto lo cuento mucho y la gente creo que es broma, me gusta sentarme en mi silla y mirar por la ventana. ¿Durante horas? Horas. Yo miro el horizonte. Sin nada más que hacer, solo mirar. Y tendría que estar haciendo cosas. Porque yo, por ejemplo, tengo que hacer cosas en Instagram. ¿Por ejemplo? Yo debería hacer, como hablar con la gente en Instagram y tener redes. Entonces, un obrero, enfrente tengo una obra. Entonces, el otro día estaba sentado mirando por la ventana y veo que un obrero se empieza a andar fuera de la obra y viene hasta lo que es mi urbanización. ¿Vale? Mi hacienda. ¿Tu hacienda, tu finca? Mi hacienda, mi finca. Golden River. ¿Cómo Golden River? Se llama así mi hacienda. ¿El qué? Mi casa. ¿Golden River? Sí, le he dado un nombre. Ah, claro, porque yo he estado en tu casa, lo que tú y más tu urbanización. Es un piso. Es un piso. Pero Golden River es como lluvia dorada, ¿no? Ese rollo. Viene bien esto. Esto me viene bien porque le veo al obrero que sale de su obra y viene hasta la mía y le veo que empieza a mirar alrededor y digo, va a hacer algo. Claro. Porque nadie intenta como cerciorarse mucho para luego hacer una cosa. Por si hay cámaras o... Luego no haces una cosa normal, rollo, ay, cuánto me picaba el hombro. Claro. Ay, no quiero que nadie sepa la picazón que tengo. Entonces le veo al tío que empieza a mirar alrededor y se baja la bragueta y le hace una lluvia dorada a Golden River. Le empieza a mear, sale de su edificio, viene al mío y mea contra mi edificio. Y yo veo que en su obra tiene un baño de esos de obra. Entonces estoy pensando, ¿qué cojones está pasando? Y yo estoy así mirando y le veo al tío que levanta la mirada y me mira directamente a los ojos. Mientras mea, ¿eh? Muy incómodo, ¿eh? Muy incómodo y yo me quedo congelado pensando, igual no me ha visto. No sé. Claro. Es raro. A ver. Entonces. Es más raro si termina de mear y se la sacude más de tres veces y te sigue mirando a los ojos. Ahí ya. Ya en cadena, ¿eh? Yo le veo al tío que me está mirando y pienso, igual no me ha visto, pero le veo que hace el gesto universal de, ¿qué coño miras? ¿Qué es este? Claro. Ahí sí, ya soltando. Ya se había subido la bragueta y me estaba haciendo. Claro. Y entonces yo no sabía qué contestar y le hice el gesto de, no miro nada, ¿qué es este? Claro. Pero yo creo que él se enfadó, con lo cual yo creo que desde donde él está no me viven y yo no sé qué. Y a lo mejor está pidiendo que yo hago, hola, hola, te he visto. Saludos a tu pajarito y a ti. Porque se enfada el tío. Y me vuelve a hacer. Me hace así, ¿qué coño miras? Mucho movimiento, ¿no? Eso ya no es que miras, es ¿qué coño miras? Entonces, yo, se me hace raro porque yo digo, ¿cómo lo explico yo desde aquí? Que yo desde aquí no veo nada, que hay un seto y que no. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer yo? Como, no, desde aquí, lejos, lejos, lejos. Y no, pequeñito, pequeñito. Claro, pero este gesto después de eso es muy peligroso. Entonces, yo intento insistir con él, no, no, no. Y hago así. Que no sé si él entiende como, qué puto asco de polla, tío. Es súper fea. No la vuelvas a sacar nunca. Entonces, él se enfada más y me hace, ¿qué, qué, qué? ¿Qué? Y veo que empieza a hacer gestos como que está contando los pisos. Entonces, me acojono y ahí digo, yo no lo confronto. Entonces, ya digo, a lo mejor ya me despido. Le hago así y tiro de persiana. ¿Cómo tiro? Tengo la persiana aquí, tiro a flash y ha tomado por culo esto. Sí. Entonces, le hago así y voy a tirar y de repente me doy cuenta de que la persiana del salón es manivela. Bueno. Rollo Bugs Bunny, eso es todo, amigos. Horrible. Entonces, bajé la persiana. No sé ya qué pasó ese día. Vale. No volví a subir la persiana. Todo el día oscuras por miedo. Todo el día oscuras por miedo a ese señor. Vale. No, pero enfadado. Y entonces, ya, se cambió la hora y todo. Entonces, ahora a las seis y media... ¿Cómo que se cambió la hora y todo? Hace un par de meses, en noviembre... Vale. Ah, bueno, claro. Cambió la hora. Sí, fue ese día. Se hace de tarde, ahora más pronto. Entonces, ahora al tío le he visto ya dos veces mear contra el edificio. Claro, ahora ya se lo ha tomado como un reto. No sé si es un reto o le gusta o qué pasa. No sé qué le pasa. Entonces, ya no sé qué hacer con él. Sí. Y he decidido confrontarlo. Ok. Entonces, he pedido al equipo de arte del programa... Ah, ¿vas a volver a utilizar este programa para tus cosas personales? Por supuesto. Pero tú sabes que yo ahora no me ando con chiquitas y digo las cosas claras. Vale. El equipo de arte del programa son una panda de vagos. Son unos vagos de mierda. Hacen muchas cosas. No hacen ni huevo. Y les he dicho, ¿habéis visto el hormiguero que hacen un helicóptero, a lo mejor, de mandarinas? Y vosotros estás aquí... Y ellos dicen, mira qué trabajo he hecho. Que he puesto una tela hoy en el colchón. ¿Qué hacen? El hormiguero ayer hizo una cama elástica utilizando de plantilla las tetas de Montserrat Caballet. Y mira ellos... ¿Qué mierda hacen ellos? No hacen nada. ¿El helicóptero de mandarinas vuela? Sí. Pues me gustaría verlo, ¿eh? Joder, tendríamos que fichar aquí a un técnico de aeronáutica. Sí, lo vendría bien. Entonces, he pensado... Vale. El equipo de arte de aquí, de vagos de mierda, que me intenten... Lo que pasa es que trabajen un poco. Que me hagan... He pensado, mientras él está meando, que yo pueda mearle desde el edificio... Con una potencia y precisión... Muy ambicioso, ¿eh? Que su pis y el mío choquen como si fuera Dragon Ball... Sí. E ir metiéndoselo. Ir metiendo su pis poco a poco, que él no entienda qué está pasando y que ya mi pis entre dentro del suyo y que explote su vejiga. Es ambicioso. Él lo que percibe es un solo chorro, sin darse cuenta que uno va en contra de corriente. Él no entiende por qué viene presión hacia su pito y su vejiga está... System failure, system failure, system... Y explota y se queda una línea de pis que cae al suelo. Buah, macho. El plan es increíble, ¿eh? El plan es increíble. Es ambicioso, ¿eh? Es ambicioso. Yo le he dicho al equipo de arte, yo confío en vosotros. Hombre, es muy buen equipo. No. Mira, mira. Bueno, pero ¿por qué? Hacen ganchillo. No toalla que han comprado por ahí, pero... No hacen nada, ni huevo. Pero lo primero que quiero que mires, han hecho una figura para... Han organizado un... Claro, pero ¿tú qué les has pedido exactamente? Yo les he pedido que haya algún tipo de plataforma, que yo pueda sacarme una manguera del pito. Vale. ¿Desde tu casa? Desde mi casa y que caiga hasta su pito. Justo en ángulo. Y su pito explote. Vale. Entonces, tenemos ya en la representación de mí, que han hecho una representación fidedigna, uno por uno a escala de mi persona, para que veamos de dónde saldría el pis. Sería esta persona. Vale. Soy yo. Esto ya está ahí. Joder, es la misma sudadera, pero te queda más petadita, ¿eh? Sí, sí. El Pablo del prototipo está muy fuerte. Está fuerte, está fuerte. Me gusta, vale. Eso es como tú desde tu ventana, ¿no? Sí. Entonces, ahora tenemos, si quieres podemos ver el mecanismo que han inventado. Está yo creo que Kino ya preparado, si hoy está trabajando. A ver. Hola, Kino. Mira. ¿Está Kino? ¿Dónde está? Pero ¿dónde está Kino? Está en un baño que hay aquí en un lateral. ¿Qué baño? Ahora te enseño el recorrido, si quieres. Vale. Lo que va a pasar es que Kino va a activar esta manguera, que ya va a ser bastante trabajo para él hoy. Y entonces, de ahí va a ir saliendo el pis, de ahí eso es una toma que sale agua como un poco marrón, ¿sabes? Va a ir subiendo, hasta aquí llega a una bomba de motor, que eso lo enciende y se hace pa, 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 y echa aire para arriba. ¿Hemos hecho, de verdad hemos hecho todo esto para esta movida? Sí, sí, sí. Una motobomba, tío. Una motobomba. De ahí eso, empuja el pis hacia arriba para que suba las escaleras, para que pille presión para arriba. Eso se divide en cuatro, porque la presión, si la divides en varias, menos se va a bajar rápido, claro. Al llegar arriba, se pasa a tubos más pequeños. Pero bueno, esto es increíble. Para que la presión dé más fuerte todavía. Esto ya es presión de explotarte un pito a 10 metros de distancia, 20. Aquí, el calentador, lo que hace es que te pone el pis a temperatura de pis. Porque si no, el obrero va a sospechar. El obrero va a decir, este pis está frío, este no es mi pis. Claro, él va a entender que es suyo. Claro, aquí ya pilla el tubo gordo. Toda la presión junta, ¿no? Junta toda la presión ya en el tubo gordo, que es mi paquete. Vale, y ahí llega, ¿eh? Entonces, tenemos un vaso. Muchas gracias. Tenemos el vaso. ¿Pero que vas a escanciar sidra ahora o qué? Sí. Aquí es donde estaría el... Va a caer exactamente en este punto. Aquí estaría tu enemigo. Mi enemigo estaría aquí meando. No creo que esto funcione. Pero le vas a poner una cruz a él en el suelo también, para que me... Claro, si se mueve un poco... Pero tiene que mear... Se están riendo, pero creo que el chorro hasta que llega... Bueno, ahora lo vemos. A ver, yo tengo paraguas, me han dicho que a lo mejor alguien se puede... Pero nada, o sea, esto se ha aprobado en los ensayos. ¿A quién? Lo bueno es que si hoy cae en la piscina de bolas, da a la Diana, o sea... Hay paraguas para vosotros. Esta zona dará ahí, claro. Pero que no va a pasar nada porque el equipo de arte trabaja muy bien. Vale. Trabaja muchísimo. No os preocupéis, ¿eh? Hasta ahí no llega. Vale. Joder, la gente cómo se pone con unas gotitas de pis. Yo creo que es... Mira lo que me está poniendo Miguel ahí arriba. Cuidado que Diana recibe un chorrazo antes de lo que... Perdón. Vale. Yo estaría de un día muy largo de trabajo de la obra. Vale. Ahora tú, tu enemigo. Mi enemigo. Vale. Yo vendría diciendo, me voy a sacarle... Vaya chorrazo voy a soltar aquí. Voy a mirar a estos payasos del Golden River House. Porque él lleva esa actitud, ¿no? Él lleva esa actitud siempre. Es un chulo. De mear en el edificio, claro. Mear en edificio. Se va meando por edificio. Y por fin ha dado con un justiciero que le va a poner en su sitio. Le va a poner... Mediante un chorro gordo que le va a explotar el pito. Es increíble, Pablo. ¿Vale? ¿Y qué hay que hacer ahora? Ahora, si queréis, lo activamos. Tarda 22 segundos. Está cronometrado. O creo... Me han dicho 32 segundos. Desde que recorre todo y sale por ahí. Sale por ahí y cae directamente en su pito. Con un chorro de presión que hace... A lo mejor este vas a explotar. Claro, claro. A ver si va a explotar, Pablo, y vas a morir. También te digo, vaya cacho polla tiene el obrero, ¿eh? Porque, joder. Es que no va a crear ni una gota, porque está medido. ¿Lo habéis comprobado? Sí, claro. El equipo de arte es increíble. Yo no he estado en el ensayo, pero me la he... El equipo de... El equipo de arte es increíble. Bueno. Hacen lo que pueden. Yo tengo que hacer algo, nada, ¿no? Disfrutarlo. Disfrutar, sí. La venganza definitiva de Pablo Barbaro contra su enemigo. Cuando queráis. La gente aquí agafapada, ¿eh? Con los parados. Claro, bueno, va a funcionar bien seguro. Cuando tú digas, David... En 3, 2, 1, ¡chorrazo! Vale. Vale. Te han metido ahí un... Van siguiendo con la cámara el agua, ¿no? Sí, porque eso ya está subiendo. Claro. Y ahora ya está dividiendo con la bomba. Mira, mira cómo sube el agua, ¿eh? 22. Ahora ya está dividiéndose en 8 diminutas partículas. Uf, muy potente, ¿eh? Aquí está entrando en calor. Y ahora yo tengo que adoptar la postura que tiene él, que yo creo que es más o menos esta, ¿vale? Entonces ya empezaría la cuenta atrás. Ojo. Por lo que me han contado. Ahí se está acumulando, ¿no? 5, 4, 3, 2, 1... ¿Qué ha pasado? Es que hay mucha gente mirándole, está un poco nervioso. 5, 4, 3, 2, 1... Ahora, Aleja, nunca digas que los de arte no hacen nada. ¿Qué pasa, qué tal? Tengo un mensaje novedoso, bastante guapo. Si quieres ver todos los programas de La Resistencia, todos y completo, o sea, todo el programa entero, todo lo gordo, más un estreno de cine al día, todas las series, el partido de Movistar Plus de Liga y el de Champions. Cuidado. Todos los deportes, todos, creo que todos los que hay. La NBA, los partidos de tenis, los programas originales de Movistar, las series, lo he dicho ya, que hay muchas cosas, no me las entero. Si quieres verlo todo, sea del operador que seas, muy importante, ojo, lo puedes ver todo porque todo hace unos al mes. Y hay un link por aquí y te puedes hacer eso ahí. El enlace está por aquí. Está bien, de verdad.